La madre de Gabriel deja con el culo al aire al periodista Manel Vilasero ¿Qué es el periodista? Al pequeño Gabriel porque tiene una segunda residencia en las hortichuelas y su hijo era el mejor amigo del niño. Con Ángel, el padre, solo había hablado alguna vez pero a Patricia, la madre, no la conocía, según recoge Ecotv. Los padres de Gabriel, especialmente la madre, no están satisfechos con su función. Según se ha expresado Patricia Ramírez, creen que se ha aprovechado de la cercanía con la familia. ¿Qué es el periodista? También de Gabriel y el interés por encontrarlo con vida. Todas las veces que he hablado con Ángel le he dicho que si perjudicaba en algo, yo me retiraba, ha insistido. No era cuestión de escribo y se te molesta me dices. Es sentido común, ha reprochado Patricia. No he dado información que haya salido de la casa de la familia, ha continuado el periodista, que ayer abandonó Almería y hoy estaba en plato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!